Hola a todos chavales, ¿qué tal estáis? Estamos en una partida Estamos en una partida con unos amigos Estoy con unos amiguitos, bueno, con unos amigos míos jugando una partida de Off Legend Yo acabo de volver hace Hace 3 Acabo de volver a jugar a Love Legend Hace como Llevo sin jugar 3 meses A LOL Y no sé, a ver dónde va Es la primera que he hecho La primera partida que he hecho de nuevo a este juego Eché una antes Pero me salió fatal y no la decidí subir Porque no me gustó nada la partida Pero nada de nada, me salió un truño de partida Así de claro Y nada, espero a ver si ahora Y ahora a ver qué pasa Bueno, aquí veis como están ahí Empezando a No sé, haciendo una pelea o algo No sé qué hacen Bueno, yo voy a decir que yo no sé usar a Rammus Mucho Ya aviso de que no sé usar a Rammus Se piensan que soy aquí Yose o algo Porque no tengo ni idea Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ahora En cuanto se acerque mi compañero Se santo la No sé jugar mucho a esto No sé jugar mucho a esto No sé jugar de nada Y nada, a ver qué pasa No sé Lo he usado mal Bueno A ver Vamos allá Vamos allá Bueno A ver A ver Vale Vamos a ver Que no sé Aquí Aquí no sé qué pasa Pero yo me estoy haciendo un lío Que si atacamos o no Bueno Vamos a ver Vale, sorry Porque no sabía que no se podía atacar Y la lía Y la lía ya Mucha Bueno Vamos a tomar una poti Ah no Que no quiero morir No quiero gastar potis Bueno Bueno Ah Me están empezando a matar las torres Bueno Vamos a ver Vamos aquí señores El ultimate de este personaje No me cuesta usarlo Porque no No sé qué Yo no sé usar mucho a este personaje Ha sido aleatorio Cuando lo hemos escogido Y nada A ver qué tal me sale esta partida Porque espero que me salga Decente Vamos Porque no me acuerdo mucho De jugar este juego ya Bueno Yo creía Que si comías Mac Yo creía Que si comías Macarrones Es donde llevarías Perdón Pero esa tontería Ha sido una tontería Lo que he hecho Pero nada De seria Ya sabéis Que No No nos va a hacer mucho El tonto Y nada Por lo visto Le van a matar a él Señores Mira Mirad A quién van a matar Esta es una partida Que estamos haciendo Hasta level 6 Sin matarnos Ni nada Solo haciendo farm Hasta lulti Y nada A ver Esperan que le matan A señores Atención que le matan A ver Bueno A ver qué tal A ver qué tal me sale A mí esto Espero que me salga bien Porque yo puedo con veiga Le puedo matar fácil Señores Fácil para mí Bueno Ahora en principio Ese papel Lo voy a meter dura De verdad Bueno Donde tengo el ulti A ver Bueno a ver Bueno a ver Vamos a ver Si puedo atacar ya Porque esto es macho Es que en serio Yo así No es que esto no decía Hasta nivel 6 Eh atención Que Me llaman penda una torre A ver A ver A ver Vamos allá Vamos allá A ver si matamos A ver si consigo hacerle FB A ver si consigo hacerle FB De Matando a Biblia Bueno Yo ya voy a hacer level 7 Y nada A ver Este vídeo se verá Hoy mismo Y os pedí Ya sabéis que si queréis más greenplays De De level player Me lo podéis decir O por dándole like O suscribiéndose al canal Porque si os suscribíais al canal Me apoyaréis bastante La verdad Os agradecería que suscribíais Yo me molest Estoy currándome los vídeos Hago lo que pueda Cuando tengo tiempo Y No os pido nada Solo os pido que a los que gusten mi canal O si queréis más greenplays esto Pues que os suscribáis O O no sé Algo Hacerlo Algo Que Lo adecuado que veáis Vamos Lo que os guste a vosotros hacer Lo adecuado para vosotros Vámonos 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 Que viene el Que viene Que viene Eh Eh Que viene el Veigal Bueno Bueno Vamos a Vamos a hacer Dan 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 Vamos a hacerle una cosa Cuando se vaya mucho Vaya No da más caña Vamos a A curarnos Bueno Vamos a guardar Una poti A ver si está un puntito Ah Una drama con el ulti Ay Que mala suerte he tenido Señores Esa es De la mala suerte Como veis Sigue Sigue ahí Nos tomamos la poti Tenemos ya La provocación Y nada A ver que pasa Si hago el fb Se acaba el video Si me mata No lo para Señores Así que todo depende De si me mata o no Ay señores Aquí empieza lo chungo Bueno Voy a pasar Yo creía A ver Voy a ir a pura vida Ya viste Vamos No me va a bajar Ni de bromas Voy a vender las potis Para que no las quiera Bueno Vamos a hacer una Una warmog ya Tengo warmog Es que Vamos ya voy a tener Dos warmog a nivel Ocho Es que no Ya sé que es una personalizada Y eso Pero bueno Voy a pedirme Pura resistencia Mágica Y vida Porque Avigar es pura Magia Y hay que resistir Los golpes Y nada Vamos a ver que pasa Señores Si hago el FB Acá me olvida Acorda ¿Qué hago aquí? Que me meto los rombos Ahí veis como Failea señores Dos mundos a favor Señores 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 Que suerte Ah Don't go Madre mía Buenísima Brian Vamos Dejadme en paz